¡Tío, tío, tío! ¿Qué pasó? ¡Tío, tío, tío! ¡Venga, señor! ¡Tú, tío, tío, tío! ¿Qué te pasa, pollo? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¡Mande! ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, qué locos están! ¿Ya están en YouTube? ¿Ya están en YouTube? ¡Bueno, más bien! ¡Bien profundo! ¡No! ¡Será! Gracias por ver el video.